Era una tarde corría una perita muy cálida y suave por la rosalera Cerca del lago de sendos huesías, estabas ocultas entre la arboleda Durban el silencio con mis pitavas, hubo un suspiro y dos miradas En la tarde corría una perita muy cálida y suave por el rosalera Y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar He graduado en un rosal, está un hombre de mujer Dejando un recuerdo imparable, dejando mi vida desilusión Y esa es la tarde moría y él solo se enviaba un beso de amor Y así, la triste tarde, al banco lo vi solo Cantaba tu sentada y esperándome He vuelto muchas veces teniendo la esperanza De ver si te veía, mas nunca te encontré Es como lindo hubiera sido vivir nuestros amores Vivir lo siempre oculto, hasta aquel lugar O el rato a aquel encanto, solo queda el recuerdo Solo del amor muerto, no es el rosalero Hasta el banco, si nos conocimos Voy todas las tardes y cuando anochece En el silencio de la rosalera Mi alma de frío y de amor destremete Hay un recuerdo en esa calma Por eso sufro tanto mi alma Allá en el banco que nos conocimos Hoy todas las tardes tenemos el bar Y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar Y grabado en un rosal Está un hombre de mujer Con un recuerdo imborrable De horas vividas de ilusión Ni él de la tarde moría Y él solo se enviaba un beso de amor Y aquí, aquí, muy tarde Al banco lo vizona No estaba tú sentada allí esperándome He vuelto muchas veces perdiendo la esperanza De ver si te veía En más loca te encontré Veinte ¡Suscríbete! Te da la piedra